Si pozo en las páginas de un libro la mirada de mis ojos desnudos, no veo líneas, frases, letras, palabras, sino algo muy borroso, distinto. Y cuando me pongo los lentes, entonces de pronto veo letras. Si vienes hasta la entrada de mi casa con tus ojos desnudos, no vas a ver este cartel. Precisa es una aplicación determinada en tu teléfono o en tus lentes de realidad aumentada para verlo. Y este cartel está aquí tanto como las letras están en las páginas del libro, cuando yo no llevo lentes puestos y no las veo. Así, con todo lo que veo y con todo lo que no.